¡Somos de nuevo en la mañana! Ustedes fue que lo tienen agarrado, todos están guapísimos hoy. Esto va a ser todos los días. Esto es una belleza plastificada. Ya, ya, lo probamos bien. Una belleza plastificada, pero bueno, muy bien. Bienvenida de nuevo. Este es el segundo programa de Nathalie Ordaz con nosotros. Miren, amigos, son unas 6-7 minutos, como les dije, y tenemos que aclarar algo, comenzando el programa. No es que los presidentes del Banco Central de Venezuela, el presidente de la Serenidad de PDVSA, el ministro de Alimentación, entre otros, se hayan negado a atender la invitación a comparecer ante la Asamblea Nacional. No, es que el cuestionario era muy complicado. Tenían que haber comenzado con preguntas sencillas como ¿Cuántos dedos ves en esta mano? Diga el nombre de una ciudad, una fruta y un color. Eso habría hecho a la cosa mucho más, digo yo, por lo menos para romper el hielo, para entrar en confianza, para que la gente, para que bajen los nervios un poco. Yo tengo una sugerencia para Henry Ramos Jalup, y es que manda imprimir, manda imprimir unas pelotas de estas de goma, con el logo de la Asamblea, para que cuando vayan a hacer un tipo de interpelación, puedan matar la ansiedad apretando la pelota, apretando la pelota, apretando la pelota, apretando la pelota. Miren, la invitación de la Asamblea Nacional a las autoridades del área económica, fue para analizar el decreto de emergencia propuesto por Nicolás, mejor conocido por sus siglas y mayúsculas como cacao. Así es, va a haber que pedir tanto cacao, que a mí no me sorprendería que Nicolás renuncie, y el cargo sea asumido por Willy Wonka. No sé si ustedes recuerdan a Willy Wonka. Willy Wonka fue un empresario venezolano, que a mediados de los años 60, tuvo mucho éxito con una inmensa fábrica de chocolate. Ahora bien, la frase más repetida entre los argumentos de los invitados al Parlamento, para no atender la invitación precisamente fue, ¿Qué tal si dejamos esto para otro día y nos dedicamos a chalequear a Merentes? ¡Échate un cuento, Merentes! ¡Échate un cuento, Merentes! Todos repetían lo mismo. Ahora bien, el barranco al que nos lanzó este gobierno de 17 años, en medio de una bonanza petrolera como nunca antes vivió este país, pasando por expropiaciones de empresas que producían y ya no producen, pasando por la confiscación de tierras que producían y ya no producen, pasando por el control cambiado que, según confesó el actual presidente, vicepresidente, quise decir, ¡Upa! ¡Qué sé yo que ustedes no sepan a bueno! Aristóbulo Isturiz dijo, no es una medida económica, es una medida política. Pasando también por la monstruosa penetración de la corrupción en todos los ámbitos del quehacer nacional, no encuentra maneras de revertirse esta situación. este barranco ante la actual administración. Se asoma astuto el intento de poner a los demás a resolver este desmadre que ellos mismos crearon. Es cierto, de verdad. La emergencia no es económica. La emergencia somos nosotros. Y solo nosotros podremos dejar de ser emergencia. Entienden ustedes una cosa. Cuando uno ve a un Nicolás Maduro en televisión, anunciando que tiende la mano al sector productivo de este país, cuando uno escucha a un Nicolás Maduro en televisión, solicitando a los venezolanos que nos pongamos todos en el frente de batalla para atacar el problema de este desmadre en el cual ellos mismos nos han colocado. Y luego ve el acto de cobardía de este grupo de personas, de ministros, de presidentes, de organismos importantísimos para este país, de empresas básicas nuestras, al no querer enfrentar públicamente, además que esa sea la excusa, ante el país. Este es un gobierno que se dice, dado primero a su pueblo, pues el pueblo quiere escuchar una por una las respuestas de aquel que no la debe. Queremos que nos expliquen en detalle este decreto emergente para poder apoyarlo o no. No piensen ustedes que vamos a ser tan pendejos como para darles a ustedes un cheque en blanco. Cuando nos están ocultando información que nos pertenece, es información que nos pertenece, no es secreto de ustedes, es información que nos pertenece a nosotros. Y si vamos un poco más allá, yo quisiera saber, por ejemplo, qué tipo de preguntas ponen en riesgo la seguridad nacional. Quisiera saberlo porque me resulta esta interesante. Cuando uno prende el televisor y se baja a aquellos canales de historia y ve las interpretaciones que se han hecho a comandantes de guerras, a responsables de medios de comunicación, en otros países, y cómo estas han sido puestas públicamente para que la gente pueda notar en transparencia la forma en que cada quien ha tomado decisiones desde su cargo. Uno no puede menos que aspirar a aquello. Y por aspirar no se confundan por... ¿No? Muchachos que atraparon en Haití. No, 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 no. No estoy hablando ni de eso. Me refiero al tipo de país que uno quiere. Al tipo de país por el cual votamos el 6 de diciembre. Entonces, cuando descaradamente se nos dice además que es que este gobierno no quiere prestarse para un show mediático que estaría planteado por la oposición, uno no termina por entender cómo es que este gobierno rechaza. ¿Verdad? O pretende alejarse de la pantallería o de un acto de distracción pública porque a eso ha de referirse el concepto del show mediático cuando prácticamente toda la alta diligencia de este gobierno de 17 años ama la televisión. Todos tienen programa de televisión. Les encanta salir en televisión. Diosdado tiene un programa de televisión. Silvia tiene un programa de televisión. Nicolás cada vez que estornuda. Aparece en televisión. Hay que revisar eso, por cierto. Sí, porque... Es una aplicación que tiene el sistema de LED code. Entonces, ¿cómo nos van a venir ahora con el cuento de que a ellos no les gusta participar en un show mediático cuando este país no es que se está cayendo a pedazos, se cayó a pedazos? Somos los pedazos de un país. Estamos en esta situación. ¿Y qué está haciendo el Canal 8? Transmite 24 horas una presunta conversación entre Lilian Tintori y su esposo. Eso es lo que está haciendo el Canal del Estado. 24 horas. Pues yo quiero como venezolano y estoy en mi derecho de pedir lo que me venga en gana. Yo quiero ver la transmisión de 24 horas de la interpelación a cada uno de esos ministros y al propio Nicolás Maduro. No es que la Asamblea Nacional o los venezolanos que pensamos distinto nos opongamos a algún decreto que pueda otorgar algún beneficio a este país que necesita medidas urgentes para salir para adelante. Es que no vamos a caer en la misma bolsería de antes. No lo podemos permitir. Y para aquel que todavía en alguna forma por alguna razón muy respetable siga siendo partidario de este gobierno pues usted mismo tiene que reclamar que estos ministros estén en la capacidad de defender o de argumentar respuestas para cualquier pregunta. Ah, es que hay preguntas que significan algún tipo de riesgo para la nación. Yo quiero saber qué tipo de pregunta es esa. Yo quiero escuchar esta respuesta. Lo siento, esa pregunta no se puede responder porque como usted bien sabe esto como es verdad en el código tal y de tal forma. Y listo. Y seguimos. Es así. Es así. Yo no quiero esperar seis meses. Yo quiero que Nicolás Maduro renuncie ya. Que renuncie ya él y todo su grupo de personas que no están dispuestas a echar este país para adelante. La única manera de echar este país para adelante es sincerándonos el que la deba que la pague y que se quite del medio y que pongan a otro de este gobierno de este gobierno si no están dispuestos ¿verdad? a respetar la ley porque solamente es la ley no es que nosotros no vamos a atender eso porque es un show mediático no chico la ley te dice que tienes que ir y se acabó ¿qué hizo la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia en una maniobra bien rara retiró a unos diputados recién electos por mayoría en el Estado de Amazonas ¿qué hicieron? ¿echaron para atrás? ¿ya lo habían juramentado? ¿echaron para atrás? ¿por qué? por el beneficio del país por buscar otras vías para defender la voluntad de las mayorías en el Estado de Amazonas y poder continuar porque el tiempo apremia no tenemos un día que perder no tenemos un día que perder discutiendo por retratos por fotografía no tenemos un día más que perder no tenemos un día más que perder sin que aquellos que dirigen el destino económico de este país nos expliquen dónde estamos parados para intentar salir de ahí ¿o es que acaso esa explicación salpica a un gentío que tendría que dar muchísimas razones y probablemente tendría que enfrentar la justicia? bueno el silencio otorga compañero entonces entiendo que hasta hoy a la medianoche tienen el chance de aprobar o no desde la asamblea nacional el decreto de emergencia económica bajo las actuales circunstancias yo no lo haría y no lo haría por opositor no lo haría porque no somos bolsas no lo haría porque hay ley y la ley hay que respetarla yo quiero escuchar del presidente de PDVSA cuál es la situación actual de la industria y quiero escuchar las preguntas que le van a hacer los cuestionamientos los diputados para yo entender quiero verle el rostro al presidente de PDVSA mientras explica la situación de la compañía que nos pertenece a todos no es roja rojita ni verde verdita no chico es venezolana son las 6.17 sintonizan de nuevo en la mañana y esta es la mega